3, 2, 1 Hoy vamos a hacer una fiesta sorpresa de revelación de género 6 Como soy el único que sabe si es chico o chica lo que he hecho es organizar una fiesta sorpresa Con un montonazo de cosas especiales y sobre todo con unos invitados que cuando los vea harta va a flipar Por lo cual quedaos hasta el final del vídeo y vais a flipar ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Mira yo solo voy a decir una cosa, vestidos lo más elegantes que podáis Silencio, no digo nada más, vestidos espabilados Bueno, vale, vale, pues nos vestimos, parece que no entiendo nada Bueno, yo me voy, así que tenéis 5 minutos para vestiros y vais a ir con los ojos cerraditos a un sitio súper especial Así que va, 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 va ¿Qué quieres que nos va a arreglar esto, Guilleme? Yo sé, pero arréglate, venga Bueno, ¿de verdad lo puedes arreglar? Sí, 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 pero vamos O sea, ¿pero tú vas a hacerle caso a este loco? Sí, venga Bueno, pues nada chicos, nos vamos a la aventura A ver, Guilleme, ¿pero a dónde nos estás llevando, tío? Eh, bueno, es una sorpresa y es muy largo, así que no os lo voy a decir Polín, Guilleme, ¿no lo puedes decir de verdad, macho? Eh, no ¡Aquí está, Guilleme, que ahora es hasta el final del vídeo para saber a dónde estamos yendo! Vale, ya hemos llegado, pero no podéis abrir los ojos aún Polín, tío, es que no habrá literalmente media hora del camino Eh, bueno, es lo que toca, así que es una buena sorpresa Así que no abráis los ojos, ¿entendido? Vale ¿Vais a flipar con lo que tenemos preparado que damos hasta el final del vídeo? Natalia ¿Qué? Abrimos los ojos ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Cuidado, rica, se acaba de coger el padre de Arta! ¡Qué locura! ¡Va a flipar Arta! Además, hay un montón de sorpresas dentro de casa Así que esta es la casa, chicos Abrimos los ojos Va, Natalia Que tú ya sabes que soy un maldito travieso ¿Tú no tienes ganas de saber lo que hay o qué? Sí Pues entonces Vale Venga, tres, dos, uno ¿Estás seguro que quieres que pique? Sí, bro, habrá que picar No, es que tengo un poco de cara de asesino, bro ¡Hola! Señor Mijail Eres el padre de Arta, ¿estás aquí? Sí, claro que es, hombre ¡Tállate ahí! Yo le tengo que caer bien, que si no nos va a pegar Porque yo le conozco ya, hombre ¡Hola! ¡Hola! A ver si lo vas a enfadar, tío Ya, tío, pero es que no me hable nadie ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo es esto? ¡Hola! ¡Aquí! ¡Hola, tío! ¿Ahí, cómo estamos? ¡Ahí, cómo estamos! ¡Branda! Dios mío, Dios mío ¡Pasa, pasa, pasa! ¿Pasamos? Sí, sí, sí Vale, vale ¡Pasamos! ¡Hola, Alberto! ¿Qué tal? ¡Hola! Vale, escúchame, salimos del coche, salimos del coche ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Salimos, salimos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale, Máximos, cuando estés en la locura! ¡Pasa, vamos! Pues ya estamos aquí en la casa de los padres de Arca ¡Qué grande que es! ¡Qué grande que es! ¡Guau! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! Esto sí que está guay para hacer la revelación del sexo del bebé Que, de hecho, esto que estáis viendo va a estar censuado hasta el final del vídeo Así que quedamos hasta el final del vídeo si queréis saber lo que es ¡Guau, de verdad que vais a flipar! O sea, es una locura cómo está montado todo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vamos, vamos! Tengo un poquito de miedo, la verdad, porque es que no sé qué me quiere enseñar, no lo entiendo ¡Pero Natalia, ¿dónde estamos? Es que mirar dónde estamos, cuando decimos ¿Qué es esto? ¿Pero tú sabes algo? ¡Yo qué sé, Natalia! Pero estamos no solos ¡Ah, no estoy solos! O sea... ¿Ha venido con toda la familia, con todos los primos? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Y en la cocina! ¡Y en la cocina, nosotros nos preparamos un sorpresa! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sorpresa, algo de sorpresa, creo que ha dicho? Sí, bueno... Bueno, no nos sentamos mucho ruso, Fran y yo, pero bueno, creo que ha dicho algo de una sorpresa, ¿no? ¿Sorpresa dónde? ¡En el salón! ¡En el salón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estás preparados para entrar? Sí, 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 claro que sí ¡Vamos! ¡Ya sé para qué nos han traído aquí, chicos! ¡Básicamente para aprender a construir, Natalia! No, 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 no Sí, yo quiero construir nuestro maldito bebé que va a ser un chico, va a ser un maldito constructor como ese maldito señor, justamente ahí Que no, que va a ser una chica Chico, 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 chico ¡Qué maldita locura! Hay pajitas de color azul, de chico, de chica, hay un montón de cosas ¡Qué maldita locura! Hay los típicos balones de fútbol que dentro está el color del niño o niña Así que esto lo chutas y sale un color, es increíble ¿Qué se dice eso? ¡Uh! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya trabajo! Vale, vale, se la curraba el padre de Arta, la verdad O sea, yo creo que mínimo por esto la gente se tiene que suscribir, darle un buen like y quedarse hasta el final del video, chicos No, 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 bro, 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 que hace el Arta y Natalia ahí, bro, que sale sacado, sale sacado del coche Corre, 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 corre Pero bueno, chicos, esperemos que Franela y Gigi ¡Eeeeh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡No, la leche! ¿Por qué se hais escapar del coche? ¡Eeeeh! ¡Nada, nada, nada! ¿Vosotros? ¡Nada! Es que estamos aquí aburridísimos en el coche, entonces claro, pues nos hemos escapao Nos habéis dejado aquí con todo el sol a mi novia maldita mente embarazada, ¿sabes? Pero que te estamos preparando una sorpresa increíble, ¿qué haces yéndote? Y mi sorpresa es que yo llegué aquí con toda nuestra gran familia ¡Ribata, vamos aquí! Lo que vamos a hacer, primero de todo, cogele los ojos a ella también ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Vamos a ir para el parking ¡Jolín, macho! Estoy todo el día con los malditos ojos cerrados, tío, si es que parezco ya un fiego ¡Vale! ¡Entra aquí dentro! ¿Qué pasa, tío? ¡Vale! ¡Otra, otra, otra! ¡Con cuidado! ¿De qué es esto, tío? ¡Vale! ¿De qué es esto? ¿Qué pasa? ¿No nos estás llevando, tío? ¿Está? Bueno, nosotros vamos a dejar aquí y ahora venimos, ¿vale? ¡Vale! ¡Ablota, nos vamos! ¡Qué es esto! ¿imos, ad foil? ¡¿Cómo? ¡¿Cómo? claimed,gypto! ¡achtet, tahu! ¡Suda, más bien! ¡С regató, multiplicen! ¡Vas, si, luego, despliquez! ¡Va! Y ahora nos vamos a la gran familia y ahora muchas veces ¿Nathalia? ¿Quién va a decidir quién va a decidir? Tiene la semana que va a decidir Mira la mano cógela, cógela, Adela A ver, a ver si quiere ¿Si? No No quiero Ni la tabla Calmate Natalia, calmate Mira, escuchadme chicos, al parecer estamos con una especie de guadilla, ¿vale? Que ni siquiera sabemos ni dónde estamos, que no sabemos ni en qué ciudad estamos O sea, parecemos literalmente que nos hayan secuestrado La Tere está súper mega ultra nerviosa No es normal que nos hayan metido aquí encima con la otra ¡Algo con un niño o una niña! ¡Ay, por favor! Tiene que haber algo muy raro Vale, pues ahora que estamos aquí ya con toda la familia de Arta Que por cierto, Arta y Italia se acaban de escapar del coche Y los hemos tenido que encerrar abajo en el pasillo Lo que vamos a hacer es subirlos aquí arriba, que están abajo Y vamos a decirles que tenemos una sorpresa Pero que estamos solos Así cuando vengan y vean a los padres de Arta y a todo el mundo van a flipar Eso sí, no sé cómo va a acabar la reconciliación O se van a matar más o no sé A ver, según lo que vimos la última vez La verdad que no acabó muy bien la cosa Pero yo confío en que hoy vaya a ir todo bien Porque al final nos hemos reunido todos para algo bonito, ¿no? Entonces pues vamos a intentar que no haya más rollo, ¿sabes? Porque si no... Así que os he detornado el paso por abajo Vosotros os podéis esconder Queremos que nos vean, ¿vale? Por aquí y... Y nos vamos a liarla Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Y si intentamos salir? ¡Muy buena idea! A ver... Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Dónde estamos, Guillem? ¿Estáis preparados para abrir los ojos? ¡Sí! Pues vamos a abrirlos en tres, dos, uno... ¡Sorpresa! ¡Nathalia, mira mía acá! ¡Nathalia, mira acá! ¡Que locura, que guapo! ¡Eh, te gusta! ¡Lo hemos jugado frente a ellos yo solo! ¿Sabes que me gusta? ¡Mire, mira, mira! ¡Natalia, mira, hay un montón de huevos! ¡Va a un montón de huevos! Se mieWE more tono, sabes Estamos en una casa súper chula Con un montonazo de cosas, globos Toda la mesa preparada Pero es que, claro, somos cuatro eh , bueno mejor hay alguna sorpresa más, pero no te puedo decir nada aún, pero vas a flipar bastante la verdad ¿¡Pero bien o mal!? Para mi bien, para tí y yo supongo que también, no lo se ¡Oy oy 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 oy! Esa cosita que lleve no me amenada absolutamente nada eh Bueno y yo ahora venga, me lo dejo por aquí No tenéis que seguir mirando todo, no lo puedes ir por favor!! Cucha わf!! Me está súper raro, Tienes quescúchame Sí, muy raro, que hayamos ro relato Muy, muy, muy raro, pero bueno, todo esto está guapísimo, ¿no? Sí, pero si solo somos cuatro. ¿Estás contenta o no? Sí, 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 pero aquí falta gente. Auténtica locura, ¿eh? Todos tenéis que cerrar los ojos ahora mismo. ¡Ya ve! Vale, vale, venga, lo cerramos. Confiamos en Guille, ve a ver qué pasa. ¿Tenéis los ojos cerrados? Sí. ¿Cuál es? Fue saliendo en tres, dos, uno, ¡abrid la sala! ¡Ya faltan los chavales! ¿Cómo estáis? Ah, que bienvenida, ¿a mi fiesta todo sorpresa o qué? ¡Hola, qué guapa! A ver, Guille, ¿y de dónde has sacado toda mi familia? Bueno, pues con tantos ya te he dicho que es una sorpresa súper increíble, así que... Y aún faltan más cosas. No, espérate, espero que no le hayas traído a mis padres. Eh... No. Espero que no le hayas traído a mis padres porque ya sabemos cómo acabo absolutamente todo. La verdad es que a mí no me mola absolutamente nada esto, o sea... Creo que tenéis que cerrar los ojos otra vez y voy a caer en la última sorpresa. ¿Cerramos los ojos, chicos, todos? ¡Venga, cerramos todos los ojos! ¡Venga! ¡Que no se bien! ¡Venga, tata está a cinco! ¡Venga, venga, todos! Cinco... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... ¡Podéis abrir los ojos! ¡Venga, tata está a cinco! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué tienes necesidad? Sí, nos siento aquí. ¿En serio qué? ¿En serio llame? Porque no estamos preparados a este evento Tú nos detestas para ver Bueno, perdón, Natalia ¿Por qué? Sí, 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 sí ¡No, no, no! Tonta, tu me aprecias Para que veas Arata, ¿y tú estás con ellos? Claro Sí Nosotros no estamos muy bien, estamos muy contentos, que tú eres un hijo ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Sí ¿Al 100%? Ya no vais a gritar, no vais a hacer cosas raras ¿Por qué no? ¿Estás muy радos, papá? ¿Seguro? ¿No estás diciendo lo porque estamos haciendo una respuesta aquí? ¡Sовершенно, точно! ¡Seguro! ¡Way, papá! ¡Venga, aplauso! ¡Venga! Bueno, menos mal que han venido mis padres a pedirnos perdón porque la verdad es que yo, si no, ya iba a parar absolutamente todo ¡Esto es lo que vamos a hacer! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias, gracias! Vale, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Y, теперь, мы будем играть в мини-игры ¡Ole! ¡Aplausos! ¡Mini juegos! ¡Vamos a ver los mini juegos! ¡Pero la mini-igra! Это, вот, эти, вот, мечты y, внутри, confetti ¡Ole! ¡Bien, aplausos! Dentro de cada pelota, justamente de estas, hay confetti y vamos a saber si es chico o chica por lo cual, vamos a ver hay... una, dos, tres, cuatro, cinco hay cinco bolas, por lo cual, no puede haber empate, chicos decidimos en el primer mini-juego si es chico o chica Esto no es definitivo, o sea, realmente el definitivo es justamente este globo que sabremos 100% si es chico o chica pero bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que nos depara la suerte? ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dios, qué nervioso que estoy! Pues, Alex, vas a ser el primero, ¿vale? Por favor, te lo pido Venga, cuando quieras ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Oh! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Combina! ¡Ya, que ya es! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Chicas, uno, chicos! ¡Cero! Segunda pelota, G.G.B. ¡Yo! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! 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 ¡Ya van tres pelotas, chicos! ¡Dariuszka, no, давай! ¡Venga, a la siguiente! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Sí! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! Chicas, dos, chicos, uno. Penúltima bola, así que... ¿me dejas a mí, Nati? ¡Venga, va! ¡Venga, confío a ti! ¡Al aire! ¡Tres, dos, uno! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! Toma, empate Dos a dos, vamos a por la última Venga, Katia, ahora mismo Tu turno, ¿vale? Así que por favor, venga, tres, dos Uno ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la maldita leche! Tres, dos, hemos perdido Y el último minijuego, antes de saber el género Al cien por cien, van a ser los míticos Confetti ¡Bravo, bravo, bravo, chicos! Mira, le hemos equipado a Marta Porque hace un poco de frío mirarla Uy, es que es muy bonita, ¿eh? Pero bueno, vamos a jugar El primero para ti, ¿vale? Te voy a dar la responsabilidad, así que venga Tres, dos, uno ¡Uy! ¡Chicos, sí! ¡Bien, bien, 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 bien! Sí, me gusta Mira, Marta también quiere, pero bueno Esta se la vamos a dar a mi madre Vas, tienes la responsabilidad más importante de tu vida Así que venga ¡Todos! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Fuerte! ¡Ahí, ahí, dale, dale! ¡Dale, fuerte, fuera abajo! ¡Dale, dale, fuerte, fuerte! ¡Sí, venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, dale, dale! Bueno, chica ¿Te gusta o no? ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Chica, fuera! ¡Hala! ¡No, Lines! Tiene una cara en plan rollo ¿What? ¿Por qué? Verónica, ten mucho cuidado, ¿vale? Esto es un poco peligroso ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Oh! ¡Sí, chicos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Me gustan dos, chicos ¡Uno, chicas! ¡Toma! ¡Vamos ganando! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Turno importante, ¿vale? Lo hacemos los dos juntos porque es un poco peligroso ¡Venga, todos! ¡Tres, dos, uno! Emocionante cuanto menos La penúltima va a ser justamente para ti Me llevo a Marta conmigo ¡Venga, Marta! ¡Tres, dos, uno! ¡Por qué? 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 ¡Sí, sí! ¡No, pero maldita bien te puedo creer! ¡Me toca a mí! ¡El último! Señor, te voy a dar el poder de que salgas chico, sí o sí Bendíceme ¡Bendecido que estás! ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Me gusta y me gusta! Bueno Bueno Está igual Menuda bendición, hermano ¡Punciona igual! ¡Pero todos, todos, tres! ¡Dos, uno! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No estáisimo! ¡Ah! ¡Vamos a ir! ¡Buah! No, no, es que vamos a ir a lo de verdad, ¿sabes? ¡Vamos ya al final! ¡Ay! Sí, estoy cagado, pero bueno En lo que hay, vamos a ver el género Al cien por cien de nuestro Vaya, estamos reunidos absolutamente toda la familia ¿Estamos nerviosos o no? ¡Sí! Estamos muy, 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 muy nerviosos Dentro del globo ya es cien por cien si va a ser chico o chica Pero antes de saber el género Os presento ¡Mi nuevo libro! El tercer libro de la Máximo Squad Arta Máximo Squad Misterio en el maldito parque de atracciones ¡Qué locura! Ya es justamente el tercer libro de la Máximo Squad Que ya sabéis que son super mega ultra divertidos Porque vosotros mismos elegís vuestra propia historia Así que todo esto lo tenéis ya en la primera línea de la descripción Pedírselo a vuestros padres para reservar ahora mismo en Amazon Que tenemos que ponernos ya top número uno Porque este libro sale en absolutamente todas las librerías El día 25 de enero En todas las librerías 25 de enero Llega el momento Ponernos ahí todos, ponernos ahí, ponernos ahí todo el mundo Nos vamos, nos vamos, nos vamos Natalia, ¿estás preparada? No ¿No? Pues bueno, ha llegado el momento ¡Tres, dos, uno! ¡No! 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 ¡Bravo! ¡No me lo creo! ¡Va a ser chico! ¡Chico! ¡No! 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 ¡No va a ser chico! ¡No! ¡Máximo Squad, dejamos el video por aquí! ¡Muchas gracias y adiós! ¡No! 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 ¡Vamos, pero en cohort aquí!